Ayer en la mañana habló Jorge Vázquez, el subsecretario del Ministerio del Interior, dijo varias cosas que realmente resultaron sorprendentes acerca del aumento de las rapines y la relación de la inseguridad con la gente que está en situación de calle. Sí, primero que nada Vázquez admitió este aumento que hay en los hurtos y también en los homicidios. Entonces, se refirió a una situación que está sucediendo, habló de los presos que están hoy en las cárceles, que son 1.400 menos, según decía el que en los últimos años, pero hay otro dato que dio que es preocupante porque dijo que muchos delincuentes que están judicializados están esperando el proceso justamente del juicio en la calle y lo que pasa en ese tiempo que están esperando su juicio es que vuelven a delinquir, no todos, pero muchos. Y que eso es un problema que se empezó a percibir a partir del nuevo código del proceso penal que además no lo tenían previsto cuando se aprobó, lo cual es muy preocupante que esté sucediendo. Por otro lado, también habló de, bueno, que habló de otros motivos por los cuales crecen estos números que van desde el aumento de la cantidad de denuncias gracias a las nuevas tablets que tienen los policías hasta un aumento de los casos de violencia de género y los ajustes de cuenta entre delincuentes. Lo que está diciendo con el tema este de las denuncias es que en 2016 el robo de cosas que no implican dinero en efectivo como lentes, teléfonos, championes o bolsas de supermercado era de 39% y ahora está cerca de un 59%. Sí, y como decíamos apuntó directamente a las personas en situación de calle y lo cito textualmente. Dice, creemos que hay una relación directa entre las personas en situación de calle y la inseguridad. Justamente para hablar de este tema es que Daro está con Ana Oliveira, viceministra del Ministerio de Desarrollo Social. Daro, buenas tardes. Buenas tardes, Sofi. Buenas tardes, chiquilinas. Mirá, todavía siguen siendo buenas. Esperemos que terminar el programa y que sigan siendo los, ¿no? Porque la verdad que cada minuto que pasa más nublado hay pronóstico de lluvia, se va a venir un agua en cualquier momento y ustedes saben que mi carácter de meteorólogo caradura, como los 3 millones de uruguayos, para mí llueve antes de las 6. Nada, les tiro así como un pronóstico que no está basado en nada. Ana Oliveira con nosotros, viceministra del Mides. Gracias por estos minutitos primero que nada. Como toda meteoróloga opinóloga, hay algún lugar en Montevideo donde nos dijeron cuando veníamos hacia acá que ya estaba lloviendo. Ya está lloviendo en alguna parte de Montevideo, eso es un dato importantísimo para este programa meteorológico que tenemos en este momento. Ana, nada, primero que nada habló Jorge Vázquez y una frasecita o una referencia era que había un aumento porque también había más gente en la calle y lo asociaba directamente a un aumento también en los delitos. ¿Qué opinión te merece primero, pero también qué reflexión te merece? Dos cosas. Primera apreciación, que no es nada menor, el Ministerio del Interior, al igual que la Intendencia de Montevideo, al igual que hace, que INAU, que INISA, trabajan junto con nosotros en lo que nosotros llamamos la intercalle, es decir, cómo pensamos juntos. Lo que Jorge Vázquez planteó tiene que ver con las mismas cosas que venimos planteando hace bastante tiempo y es que, en realidad, las personas que hoy están en la calle tienen características quizá bastante diferentes de las que podían estar hace cinco años y, como muy bien dice Jorge, hay una importante cantidad de personas que están en calle que provienen de la privación de libertad. Él mismo dice, si ustedes escucharon sus apreciaciones, que en realidad son acompañados por la Dirección Nacional del Liberado, que es una institución que depende del Ministerio del Interior, es decir, pero que en muchos casos no logran la inserción a posteriori de la privación de libertad. En segundo lugar, que hay una actividad que se realiza en conjunto entre la Intendencia, el Ministerio del Interior y el Mides, que tiene que ver con esa responsabilidad que tiene la Intendencia de Montevideo, que es liberar al uso público el espacio público. Y en ese sentido lo hace, acompañado por el Ministerio del Interior y las personas son llevadas a un centro especial del Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, el propio Jorge dice, muchas de ellas, es decir, se niegan a hacerlo y en realidad, como lo que están cometiendo no es un delito, no se las puede poner detrás de rejas para que no se vayan del lugar a los que se llevan. Después hay otra apreciación, yo digo, no todas las personas que hoy están a la intemperie... ¿Van a cometer un delito? Ni todas provienen de la privación de libertad, hay personas que provienen de otras institucionalidades y hay otras personas, por eso la importancia que yo mencionaba a ACE, que a su vez tienen una serie de patologías asociadas de carácter psiquiátrico, que por diversos motivos no aceptan ir a un refugio y que necesita una atención especial, y en eso se está trabajando con ACE, dado que hoy no hay ingreso a las colonias y solamente se entra en una situación de crisis en el Vilar de Boca. Aprovecho para preguntarte lo que decías de los refugios, hay mucha gente que se acerca a los refugios, pero por ahí en alguno de los ejes lo que nos contaban era que uno de los problemas que se encontraba, sobre todo con la población que está pasando la peor o en calle, en situación de adicciones, que no llegaban a entrar en refugios porque estaban llenos, con otro montón de personas que sí tenían problemas habitacionales, pero que capaz que no estaban en esa misma situación tan grave. ¿Me explico a lo que voy? Me explico, pero nosotros por eso tenemos un equipo, ahora este año tuvimos dos puertas de entrada, no una sola, lo que nos dio mucho resultado porque logramos en el centro que está en la Unión, captar a las personas de la Unión, que fue una propuesta que nos hicieron los vecinos. Pero independientemente de eso, el equipo que recibe a las personas en puerta de entrada, es decir, es el que define a qué lugar va esa persona, es decir, porque no todas tienen las mismas características. O sea, que nosotros en los demás 50 centros que tenemos, tenemos para diferentes realidades. Efectivamente el consumo problemático es un tema, las personas con consumo problemático les cuesta sostener el estar en un centro donde no se puede consumir. Y además hay otro tema sobre el cual estamos trabajando y creo que, bueno, estos son de los temas que estamos preparando, que es el incremento de centro diurno. Es decir, nosotros en el invierno tenemos más cantidad de lugares para personas que pasan la noche, pero muchas de esas personas que pasan solo la noche, después durante el día tampoco tienen donde estar. Digo muchas, porque el 70% de las personas que están en la intemperie, eso dijo el censo, tienen alguna forma de trabajo formal o informal y hacen la rotación del refugio del centro a la calle. Ana, te voy a... Entonces, quiero darte un dato más, que me parece que es muy importante, que es el dato que presentamos en el seminario que hicimos. Pensemos que desde que se creó el Mides hasta el momento, que es donde se crean los primeros dispositivos con este carácter o de 24 horas o de nocturno, han pasado 20.000 personas. Es decir, que hay muchísima gente para la cual ha sido una solución de emergencia y han salido. El centro no es la calle con techo. Ahí hay un equipo social que aborda las diferentes realidades de las personas que están allí y por eso también está separado el adulto mayor, están separados, por supuesto, las mujeres con niños, las mujeres solas. Es decir, hay diferentes tipos de atención. Queremos poder ir a algún centro algún día, si se puede, estaría... Ya, le hago el pedido, le hago el pedido al aire. Sí, sí, yo sé que... ¿Se puede pedir el auricular? Un segundito que te quieren preguntar las chicas también en piso. Las escucha, chicas. Sí, Olivera, yo la estaba escuchando y usted decía que había una diferencia entre las personas que estaban en situación de calle, hoy en día, con las que estaban hace 5 años. Algo mencionaba, decía que, bueno, algunos previenen de justamente haber sido liberados, bueno, de vuelta a su libertad y que a veces no encuentran una manera de insertarse en la sociedad. Pero, ¿cuáles son las otras diferencias, si es que las hay, entre hace 5 años y hoy? Primero que nada, nosotros tenemos un número mayor de hace 5 años ahora, tanto de personas en los centros como de personas a la intemperie. También hay una relación, ¿verdad? Hoy hay cerca de 10.000 personas que están privadas de libertad, quizá la cifra más alta. Por lo tanto, ese número de personas que sale es mayor. La diferencia también es, está vinculada con que en los centros, las personas que están en general son más adultos, las personas que están en la intemperie son más jóvenes. Y por supuesto que, en realidad, como yo decía recién, hay también un tema de mayor consumo del que está a la intemperie, del que está en el centro, porque el que está en el centro sostiene este tema de que en el centro no se puede consumir. Seguimos teniendo una característica similar, que es la característica de que hay muchísimos más hombres que mujeres. Y la otra característica es la manera de estar en la calle. Yo insisto en esto porque muchos han banalizado esto de expresar que nosotros no teníamos este número de campamentos que hay hoy, que hoy hay menos, porque hay una acción entre el Ministerio del Interior y la Intendencia de Montevideo, que está dando respuesta en forma permanente a la denuncia de los campamentos instalados. Pero esa cantidad de campamentos, teníamos dos o tres hace unos años, hoy, y bueno, de hecho, el campamento que estaba cerca de La Española fue uno de los que fue detectado a partir del trabajo en conjunto de las tres instituciones. Ana, tú decías también que algunas de las personas que están en la calle son expresidiarios, personas que estaban privadas de libertad, que bueno, terminan no pudiendo reinsertarse fácilmente y terminan viviendo en la calle. ¿Qué políticas se están pensando para eso? Porque eso es algo que se puede prever de antemano, ¿no? Yo estoy completamente convencida, por eso existe la Dirección Nacional del Liberado, en la órbita del Ministerio del Interior, que de alguna manera prepara esa salida, como en el Instituto de Inclusión Social Adolescente, el INISA, que es donde están los adolescentes privados de libertad, hay una política para el momento de la salida, como el INAU, que tiene muchos adolescentes en lo que llamábamos antiguamente el amparo, para que la audiencia entienda de qué estamos hablando y que cuando cumplen 18 años ya no quedan en la institución, que tengan posibilidades unos cuantos meses antes de insertarse. Nosotros decimos que muchas de las personas que están en la intemperie, y eso lo daban ya los datos del censo del 2016, son personas que provienen de haber estado en instituciones diversas del Estado. Este es uno de los temas que Intercalle aborda porque entendemos que cada una de las instituciones tiene que abordar el tema de la prevención como un elemento sustancial vinculado no solamente con las personas en situación de calle, digo, es un tema integral, es la inclusión en el mundo del trabajo, es en algún caso la revinculación familiar. Es decir, bueno, hay tantas historias como personas, porque si pensamos en los 1.600 cupos, plazas que hay en los centros, o en las 700 personas que están en la intemperie, es decir, en muchos casos lo que se necesita son trajes a medida. Y mucho más cuando se trata de personas que tienen trastornos psiquiátricos que a veces se agudizan con la propia permanencia en la calle. Una de las líneas de trabajo que tiene Intercalle es el tema de la prevención. Yo veo un núcleo duro, te lo pregunto porque capaz que es básicamente que ustedes también lo ven igual, un núcleo duro que tiene que ver con esas personas que están en adicciones, que viven en la calle, que no quieren estar en refugios o que no encuentran un lugar, y que delinquen, además. Bueno, yo no puedo demostrar que todas esas personas delinquen, yo vuelvo a decirlo. Esos son datos que podrá dar el Ministerio del Interior. En muchos casos hay personas que, asociado al consumo problemático, es decir, delinquen. Y eso sí, los hemos visto y no tiene sector social, además. En segundo lugar, en este equipo en el que trabajamos todos juntos, juega un rol muy importante la Secretaría Nacional de Drogas. La Secretaría Nacional de Drogas tiene una unidad de atención móvil, la UMA. Esa unidad de atención móvil va a diferentes puntos del área metropolitana, no solamente de Montevideo, donde en muchos casos las personas con adicciones, además, se concentran, se concentran en una plaza, es decir, en determinados puntos, ¿verdad? O sea, la Plaza Colón, hubo algún momento en la plaza que está en el Cordón, ustedes recuerdan. Bueno, es decir, que hay nucleamientos también vinculados, y allí va esta unidad de la Secretaría Nacional de Drogas. Sobre esto podrán conversar con Diego Oliveira, que se llama Oliveira, pero no es familiar mío. Por las dudas aclaro, con el cual estamos trabajando, justamente tenemos prevista una reunión la semana próxima, el lunes de la semana próxima, donde vamos a abordar el tema de cómo trabajar en esos centros diurnos que estamos por abrir con el tema del abordaje del consumo problemático. Ana, un tema que nos preocupaba hoy eran un poco las declaraciones de Jorge Vázquez con referencia a que hay mucha gente que está esperando un juicio, que está ahora en las calles, y que seguramente en esa espera y en ese tiempo vuelven a delinquir, que no es un tema menor y que probablemente no... ¿Por qué no se tuvo en cuenta eso en el nuevo proceso del Código Penal? Bueno, yo creo que es una pregunta que no te puedo responder yo. Creo que es una afirmación de Jorge, yo le decía, bueno, si las personas que están, si delinquen, si no delinquen, eso va en los datos y en los registros que hace el Ministerio del Interior. Nosotros, en el abordaje que hacemos de las personas, lo que intentamos es convencer a esas personas que vayan a un centro. Y en muchos casos, además, las recibimos cuando el propio Ministerio del Interior las trae. Pero, es decir, después, cuáles son sus antecedentes, eso es algo que maneja el Ministerio del Interior. Ana, te quería preguntar por algo que pasó hace un tiempito, que es que el Centro Cultural El Almendro, que está dentro del Comcar, dejó de funcionar porque necesitaban... habían hecho un presupuesto y necesitaban 50.000 pesos por mes y no lograron que se le diera eso desde el Ministerio del Interior. Petit, el comisionado de las cárceles, lo que él dijo fue que en realidad era un abordaje que tenía que ser integral y que no era una plata que tendría que salir directamente del Ministerio del Interior, sino que podría salir de otros ministerios o de otros organismos. Y incluyó Almides dentro de esto. ¿Están trabajando para eso, para que vuelva a abrirse el Centro Cultural? ¿Hay algún plan con respecto a eso? No, no, no. Nadie, salvo ese planteo de Petit, nadie hizo ese planteo porque, de hecho, el Ministerio del Interior tiene una política de trabajo por parte del Ministerio. En tanto, al día de hoy, los centros de reclusión, de privación de libertad, dependen del Ministerio, de ser ellos quienes definen el trabajo adentro. Porque por ser el Ministerio del Interior no tiene que ser un trabajo que no esté abordando los temas vinculados a la inclusión integral. Digo, tanto el actual director de Dinalí, que bastantes años estuvo en el INR y tiene una amplia experiencia, Jaime Saavedra, de un abordaje integral, o sea, cómo el trabajo que se hace en Punta de Rieles, de los lugares en los que conozco, y cuando necesitan algún apoyo, lo requieren. Pero es un trabajo que se lleva desde ellos, desde el propio Ministerio. Olivera... Si tienen alguna pregunta más, es el momento que sé que tiene que entrar. Sí, Olivera, quería consultarle. Hace unos días se escucharon, bueno, se pudieron leer los dichos de Fabiana Goyeneche, la directora de Desarrollo Social de la Intendencia, hablando entre la polémica frase de que las personas que estaban en situación de calle tenían derecho a estar ahí. ¿Qué opina usted como viceministra del Mides? En realidad, es decir, opine lo que yo opine, nosotros tenemos, y la Intendencia tiene, leyes que cumplir. Me corresponde a las generales de la ley, hace muchos años, estando yo en la Intendencia, en la época de Mariano Arana, los jueces dictaminaron que es obligación de la Intendencia de Montevideo liberar el espacio público al uso público. Y es eso lo que realiza hoy la Intendencia. O sea, es decir, todos tenemos derechos a usar el espacio público. Yo creo que a su vez todos tenemos derecho a una vida digna. No es lo más digno estar en la calle. En muchos casos se corre riesgo de vida, y por eso nosotros trabajamos cotidianamente tratando, porque nuestro equipo móvil, yo sé que a veces no se ve, pero está día y noche recorriendo las calles. No es que estamos esperando que vengan las personas a ver si quieren ir a un refugio. Nosotros día y noche, es decir, estamos recorriendo, estamos preocupados, estamos llamando al 105 por aquella persona, es decir, que está en determinadas condiciones. A veces los encontramos en sustitución de desnutrición. O sea, somos muchos los que estamos tratando de que las personas no estén en la calle. ¿Pero usted concuerda con lo que ella dice? No nos vamos a resignar a que haya personas en la calle. ¿Usted concuerda con lo que ella dice? Es un problema de que, acuerdo o no acuerdo, acuerdo o no acuerdo, la Intendencia de Montevideo tiene que trabajar junto con todos los demás para que no haya personas en situación de calle. Bien, muchísimas gracias. Bueno, Chiquilinas, Ana, muchísimas gracias. No, yo los dejo porque en realidad, yo acá empezaba una reunión a las 4 de la tarde. La secuestramos, la trajimos para acá al costado, cosa de que no nos vieron. Una reunión bien importante que es las organizaciones sociales que trabajan en Casavalle y Marconi. Es nuestra reunión mensual de trabajo. Bueno, y quizás un día podamos hablar de estos temas también, que es bien interesante. El próximo 10 de diciembre se cumplen 5 años de la Plaza Casavalle y estamos preparando lo que se va a hacer ese día. Muy bien. La metió al final, la Olivera. ¿Cómo se ríe? La metió bien al final. Ana, muchísimas gracias por estos minutitos. Gracias, saludos a todas. Muchas gracias. Chiquilina, nosotros nos quedamos. Muchísimas gracias, Ana. Gracias. Gracias. Gracias.